Hola gente, ¿cómo va? Bueno, la idea es armar una pequeña aplicación App Inventor a pedido de un amigo acá de Bolivia que estaba precisando mostrar un cuento interactivo en un dispositivo móvil. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el cuento de Caperucita. Yo ya tengo 4 o 5 imágenes guardadas y el texto para hacer rápido esto. Y bueno, básicamente vamos a empezar a trabajar. Entonces, en la pantalla, en este caso en particular, yo voy a elegir una orientación de pantalla horizontal. Bien, excelente. Ahí está. Puedo también, por ejemplo, bueno, el icono y ese tipo de cosas la puedo cambiar. En este caso no voy a trabajar con fondo, voy a trabajar sobre fondo blanco. Y lo primero que voy a hacer es colocar una disposición tabular. Una disposición tabular me permite a mí trabajar con una tablita, ¿no? Donde voy a tener filas, que son los renglones horizontales, y columnas, que son las separaciones verticales. En este caso voy a trabajar con dos columnas y dos filas o dos registros. O sea, una tablita de 2x2. Bien, voy a hacer que el alto se ajuste al contenedor. Bien, aceptar. Y lo mismo voy a hacer con el ancho. Fíjense que no hay separación entre las celdas. Lo cual después van a ver que vamos a tener que jugar un poquito con eso. Bueno, tengo hecha la disposición tabular. Lo que voy a colocar son diferentes elementos. En la parte superior izquierda voy a colocar un botón. Donde voy a poner, eso me va a servir para pasar a la página anterior. Entonces donde dice texto para botón, voy a poner anterior. Espectacular. Bien, estaría bueno también cambiarle el nombre, ¿no? Anterior le ponemos al botón. Aceptar. Espectacular. Bueno, de la misma manera voy a pasar otro botón para el otro lado. Que le vamos a poner de nombre siguiente. Bien. Y en subtexto le voy a poner siguiente. Yo lo estoy trabajando de la manera más sencilla posible. Si quiero que quede más interesante esto, podría, por ejemplo, colocarle imágenes con flechitas a los botones y bueno, quedaría más bueno. Lo siguiente que voy a hacer es trabajar con los dos elementos que voy a tener en mi libro. Por un lado voy a tener un espacio para el texto y por otro lado voy a tener un espacio para la imagen. Entonces voy a hacer una etiqueta. Voy a colocar una etiqueta de este lado. Cuyo tamaño, cuyo tamaño, cuyo ancho se va a ajustar al contenedor. Pero primero, antes de eso voy a poner también una imagen. Bien. Ahí está. El ancho de la imagen se va a ajustar al contenedor. Ajustar al contenedor. Aceptar. Lo mismo, lo mismo que el alto de esa imagen. Lo mismo que el alto de esa imagen. Se va a ajustar al contenedor también. Bien. Y en el caso de la etiqueta le vamos a dar un ancho, pongámosle, de 300 píxeles, por ejemplo. Le vamos a sacar este automático. 300 píxeles. Bien. Ahí está. Por ejemplo así. Y lo mismo con el alto. El alto le voy a poner 300 píxeles. Espectacular. Bueno, ahí quedó pronto. Bien. Esa sería la estructura básica. Lo último que voy a poner, por ejemplo, es un botoncito que me permita, abajo de todo, abajo de la tabla, un botón para escuchar el texto. Ya que estaría bueno trabajar con un botón escuchar. Que cuando uno lo presione te reproduzca lo que hay en pantalla. Entonces le ponemos cambiar nombre al botón y le voy a poner de nombre escuchar. Excelente. Esta es la estructura básica. Esta es la estructura básica de lo que yo tengo. Bien. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cargar las imágenes. Acá el error es el... Lo que uno tiende a pensar es que como son varias páginas del libro. El error que podemos caer es tratar de hacer una pantalla para cada página del libro. Y esa no es la idea. No es la idea de App Inventor. La idea de App Inventor es que el contenido se vaya cargando dinámicamente. Entonces, lo que voy a hacer yo es cargar todas las imágenes. Voy a ir a medios, subir archivo, seleccionar archivo. Y ahí tengo que buscar en mi computadora la carpeta donde previamente guardé las imágenes. Bien. Por ejemplo, esta caperucita 1. Pongo a aceptar. Seleccionar archivo de vuelta. En mi caso son dos páginas. Open caperucita 2. Y así sucesivamente con cada una de las imágenes. Bien. Esta acá le haré. Tendría que haber sido... Voy a cambiar el nombre. Cap 3. Caperucita 3. Tengo 2 con 3. Esta. Le voy a poner caperucita 4. Ahí está. Esta sí le voy a poner así. Todo por haber puesto mal el tebado, por haber puesto mal las imágenes. Caperucita 3. Ahora sí, correcto. Bien. Entonces ahora sí, subo la tercera. Aceptar. A ver, las imágenes se pueden llamar J24778. O sea, pueden tener cualquier nombre. Pero está bueno mantener un orden para que luego, en el momento de programar, sea mucho más sencillo. No se olviden que no tenemos en App Inventor listas, que no tenemos sugerencias de los nombres de los archivos. Entonces uno tiene que escribirlos realmente como están, como indican. Entonces, ahí, en este momento, acabo de subir las 5 imágenes. Si quieren, en la primera programación, por defecto, pueden colocar, pueden colocar ya, en la primera imagen, pueden cargar la imagen. Foto, Caperucita 2. Simplemente para ir viendo lo que van teniendo. A ver, el alto, por ejemplo, 300 píxeles. El ancho, 300 píxeles. A ver qué pasa ahí. Ahí está. Bien. Después vamos viendo a ver cómo es el ajuste. Hay que ver cómo se visualiza después en el dispositivo móvil. Bien. Excelente. Voy a bloques. Y bueno, y ahora sí voy a empezar a programar esto. Bien. Entonces, ¿cómo voy a programar esto? Bueno. Cuando arranca, cuando arranca, vamos a crear, vamos a crear una variable con el texto. ¿Está? Donde va a ir cargado el texto. Entonces, inicializamos una variable de nombre texto. Bien. Bien. Ahí. Eso. ¿Está? ¿Y qué es lo que le vamos a colocar adentro? Le vamos a colocar el textito correspondiente a la primera parte del cuento, digamos. Yo ya lo tenía copiado. Y es lo que dice simplemente fue copiar y pegar. Espectacular. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esto? La idea de esto va a ser que de acuerdo a la página donde yo esté, de acuerdo a la página donde yo esté, va a cargar determinado texto y determinada imagen. Entonces, para saber en qué página estoy, tengo que tener también una variable de nombre número de página. Bien. Número de página. Entonces, esa variable de número de página, como yo arranco en la primera página, va a comenzar en 1. Bien. Entonces, la idea ¿cuál va a ser? Cuando yo cliqueo, cuando yo cliqueo los botones, cuando yo cliqueo el botón siguiente, por ejemplo, cuando cliqueo el botón siguiente, ¿qué va a pasar? Esa página se va a incrementar en 1, va a aumentar en 1. Entonces, voy a ir a variables y le voy a decir, poner el número de página, poner el número de página, a lo que ya estaba, a la página que ya estaba, más 1. Acá no tengo un más más, tengo que andar haciendo estas cuentas medias prehistóricas para poder incrementar en 1 una triste variable. Pero bueno, la gente que trabaja en C, en Java y ese tipo de cosas, sepa disculpar. Es lo que tenemos. Así que bueno, vamos a jugar acá. Acá de esta manera hacemos una linda suma con todos estos bloquecitos. Y le ponemos tomar global número de página más 1. Espectacular. Ahí aumenté. Bien. ¿Hasta cuándo voy a aumentar? Voy a aumentar siempre y cuando yo no esté en la página 4. No esté en la página 5. Porque si estoy en la página 5, no me voy a ir a la página 6 porque la página 6, lamentablemente, no existe. Entonces también voy a controlar eso. Voy a decirle, si el número de página es menor, voy a buscar un menor, el menor hay que sacarlo acá del igual. ¿Vieron? Ahí, espectacular. Si el número de página es menor, A5, hacemos todo eso. Bien. Espectacular. Bien. Espectacular. Bueno, el botón anterior va a ser muy parecido. Lo vamos a duplicar. Esto ya casi está. No piensen que demora mucho más. Vamos a poner anterior. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que si el número de página es mayor que 1, le voy a restar una página. Entonces acá, si en la cuenta tengo que buscar la cuentita de la resta, a pimba, ahí está. golazo. Bien. Eso es lo que estamos haciendo. Me está controlando el hecho de avanzar y retroceder, avanzar y retroceder en las páginas. Y bueno, básicamente ahora lo único que tengo que hacer es cargar los elementos. Yo voy a ocultar los bloques para tener más espacio. Bien. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es cargar los elementos. De acuerdo. Voy a tener un bloque que controle que cuando, según la página donde uno esté, según la página donde uno esté, va a cargar el contenido. Entonces, voy a ir a control. Voy a agarrar un bloque sí. Quiero que tiene un puntito azul. Lo voy a mutar. Voy a trabajar con sí, si no, varias veces hasta tener 5. Bueno, en realidad con 4 no me alcanza. Bien. Ya casi estamos. Uno más para atender. Bien. ¿Cuándo va a funcionar esto? ¿Cuándo se inicializa? Entonces, ¿cuándo se inicializa? Ahí evalúa. Bien. Y bueno, lo voy a hacer una vez y después ya lo voy a duplicar varias veces. Sí. El número de página. ¿Dónde está? Acá. Esto es lo peorcito del tema de las variables. Tener que usar todo esto para poder referenciar una variable. Fíjense que tengo que decir tomar global número de página es igual a 1. En realidad, ahí todavía incluso tengo que trabajar con la matemática y no con la lógica. Calculo yo que la lógica me debería dar igual, pero vamos a asegurarlo. Vamos a trabajarlo igual con la matemática. Bien. ¿Qué va a pasar? Voy a ir. Si es 1. Voy a ir. Voy a poner la etiqueta, el texto, el texto de la etiqueta a la primera parte del texto. ¿Está? A una etiqueta de texto donde va a estar el primer text hit. ¿Está? Entonces, lo copio. Bien. Espectacular. Y lo pego. ¿Está? Y lo otro, en la imagen, en la imagen, poner imagen 1, también voy a poner acá, poner imagen 1, punto, foto, ¿a qué? Al archivo KP1, kaperucita1.jpe. Bueno, exactamente igual, exactamente igual, es con los otros. Entonces, yo puedo venir acá y duplicar, cambiar el texto, duplicar, ¿está? Y cambiar la imagen. Yo voy a duplicar acá. Espectacular. Si la página es 2, voy al otro texto, agarro el otro bloque, lo copio, vengo acá, lo pego, y acá es caperucita 2. Y así con los 5. Bien. Bien. Voy a frenar un poco el video. Bien, ahí quedaría todo el bloque. Acá me faltó modificar algunos textos, pero bueno, nada, sería seguir poniendo las partes del cuento. Voy a corregir también una parte de acá. En el bloque siguiente, si es mayor, cuando la página, hasta que sea menor que es, que 5, ¿no? Que 6, que 6 es en ese caso. Ahí va a andar. Bien. Y lo último, lo último de todo, es el tema del texto a voz. Entonces, el texto a voz se hace de la siguiente manera. Tendría que tener un botoncito de texto a voz, que yo acá no lo hice, y de alguna manera, y de alguna manera que el texto a voz reproduzca. Lo voy a hacer rapidito. A ver si me da el tiempo del video. Voy a ir al modo diseñador. Voy a ir a medios. Creo que no, así que bueno, se los dejo de deberes. Medios. Texto a voz. Bien. Lo tiro para acá. Voy de vuelta a bloques y muestro la solución. Bien. Como verán, acá está la prueba de...